Hola amigos, en este capítulo vamos a analizar a uno de los animalitos más llamativos, más atractivos que podemos encontrar en México. Bueno, este animalito como lo pueden ver en el video, pues bueno, tiene colores bastante llamativos, en la cabeza generalmente pues bueno, tienen un punto que es de un color que resalta y bueno, aquí vemos la belleza de las escamas y bueno, generalmente este tipo de animalitos los ubicamos en el centro de México, tienen detalles pues bueno, que los hacen bastante exóticos, tienen esas rayas que bueno, con los acercamientos ya podemos ver más a detalle y con colores pues bueno, que son bastante atractivos. Aquí tenemos su superpoder, la cola, cuando algún animal los persigue, generalmente se desprenden de ella y pensamos que el animal generalmente ya le ha quitado la cola, pero eso es su superpoder. Seguimos. Otro de sus superpoderes, pues bueno, como tal, tiene una membrana que cubre sus ojos. Generalmente ellos se camuflajean para, bueno, cazar insectos pequeños y pues bueno, lo que hacen es cerrar los ojos también en algunas ocasiones, porque bueno, también les gusta estar en el agua. En algunas ocasiones lo podemos encontrar en algún tipo de charcos, bueno, como decimos en México, puede ser con acumulaciones de aguas en el piso, inclusive en algún, cerca de los ríos o riachuelos, pueden encontrar este tipo de animalitos bajando su temperatura, ya que bueno, ellos generalmente son de sangre fría y pues cuando hace mucho calor, se acercan a cualquier fuente de agua. Aquí está apareciendo, como tal, pues bueno, es bellísimo. De hecho, bueno, para mucha gente es bastante atractivo. Nosotros, como tal, no somos dueños de estos animalitos. Los encontramos en la naturaleza y como tal los grabamos. Y, bueno, invitamos a todos nuestros amigos a tener el cuidado con ellos. Como pueden ver, pues bueno, son bastante hermosos. Sus patas, pues bueno, tienen ese tipo de diseño, porque bueno, ellos también les gusta escalar. Escalan generalmente árboles o plantas en búsqueda de insectos que puedan estar escondidos. Aquí, él se está camuflajeando. De hecho, pues bueno, nosotros lo encontramos porque tenemos una vista bastante detallada. Entonces, bueno, aquí lo pueden ver. No lo estamos manipulando. Él, como tal, está tranquilo. Son muy dóciles. De hecho, pues bueno, él en ningún momento muestra algún tipo de ataque porque no tiene ningún tipo de veneno. Generalmente, pues bueno, algunas personas lo consideran venenoso, lo cual no es cierto. Entonces, bueno, este dragoncito mexicano, aquí, bueno, si pueden observar, es detalladamente en las escamas laterales, en donde se puede ver como tal. ¿Por qué le llaman dragoncito mexicano? Ya que, bueno, como tal, pues bueno, es un animal que para muchos representa, inclusive en algunas civilizaciones, algunas deidades. Lo podemos encontrar en diferentes presentaciones y a lo largo de todo México. Le reiteramos, pues bueno, aquí estamos en el centro de México. Y bueno, pueden ver ahí en el centro, en sus fosas nasales, esa característica, como lo hemos visto en algunas películas, pues bueno, resalta bastante como un dragón. Entonces, bueno, dentro de los detalles adicionales, como pueden verificar, tiene otra herramienta adicional como tal. Bueno, son los colores que tiene en su pancita. Es muy peculiar, pues bueno, como tal, cuando él trata de huir, lo que hace es generalmente hacerse el muertito. Es una estrategia que funciona generalmente con muchos de los predadores. Entonces, bueno, él está bastante tranquilo, está vivo. Y bueno, como tal, los invitamos a cuidar esta belleza de especie. Y, bueno, igualmente nos vemos en el próximo capítulo para que podamos seguir observando otro tipo de especies como esta.